hola a todos cómo están bienvenidos a nuestro canal hs automatización pero se encuentren bien día de hoy continuando con nuestra clase online veremos lo que son los elementos de alimentación de la parte neumática no siendo más lo dejo con este pequeño intro para continuar con nuestra clase del día de hoy bueno amigos y continuando con nuestro curso online del día de hoy en nuestro pequeño video tutorial pues veremos como bien dije en el intro no son elementos de alimentación pues teniendo como elementos de alimentación nuestro principal elemento de alimentación va a ser en la parte de neumática va a ser nuestro compresor que es el compresor el compresor es un equipo que nos proporciona la energía neumática necesaria para realizar los movimientos mecánicos contiene una válvula reguladora como bien vemos aquí la tapita azul que la encargada de regular la salida de aire con lo que vamos a trabajar y también contiene una válvula de seguridad la cual dependiendo la placa de características que tenga el compresor va a ser una válvula que si superamos esa presión interna va a abrir o cerrar para mantener una presión estable y segura dentro del compresor la mayoría o casi todos por decir todos los sistemas neumáticos como principal fuente de alimentación carga en un compresor algunos no van a abrir compresor porque tienen su cuarto de compresores y sólo van a ver lo que es las válvulas de distribución entonces nuestro compresor se simboliza con estos símbolos vamos a encontrar nuestro triángulo o vamos a encontrar simplemente el triángulo en nuestro software fluido si entonces luego en esto nuestro segundo equipo de alimentación va a ser la unidad mantenimiento la unidad mantenimiento se compone en un filtro de aire comprimido con un separador de agua y una válvula de distribución aquí tenemos la parte encima que la válvula reguladora aquí tenemos nuestro tanque o nuestro pulmoncito donde va a pasar se va a filtrar el aire y va a caer la humedad y va a pasar el aire un poco más filtrado y seco hacia nuestro sistema para así evitar óxido o cualquier otro tipo de obstrucciones internas y se simboliza los símbolos que vamos a encontrar normalmente va a ser continuando con esto tenemos lo que son los pulmones o el depósito de aire este va a ser un pulmón aparte del pulmón del compresor donde podemos almacenar aire en debido caso el depósito de aire sirve para compensar las fluctuaciones de presión se utiliza como depósito para compensar los puntuales elevados de aire también puede utilizarse con válvulas estranguladoras para formar temporizadores automáticos correcto si agregamos una válvula estranguladora nos va a dar un tiempo de retardo para que se descargue un poco nuestro pulmón se simboliza con el símbolo que vimos a continuación con este símbolo nuestro siguiente elemento va a ser lo que es el filtro el filtro de aire comprimido elimina la contaminación de aire el tamaño de las partículas que pueden filtrarse se depende de la clase del filtro hay filtros demasiado finos de la parte mínima bueno lo vamos a ver en la parte hidráulica la clasificación de los filtros en este caso sabemos que hay filtros de papel hay filtros de carbón donde podemos pasar las diferentes partículas que obstruyen nuestra tubería van a quedar encapsuladas en este pequeño filtro se simboliza de la siguiente manera este es el símbolo que vamos a encontrar en cualquier plano más el siguiente elemento de alimentación que vamos a tener va a ser nuestro filtro purga el filtro purga de aire comprimido elimina la contaminación en el aire comprimido la condensación del agua que se conduce para bajar la temperatura o expandirse el aire puede purgarse manualmente el filtro que pasa es lo que pasa el aire comprimido toda la humedad que se almacena igual que en un nivel de mantenimiento va a caer en nuestro en nuestro nuestro depósito y una vez uno el operador vea que el depósito se llenó la purga manual se activa o simplemente ya por peso por gravedad del agua se va a activar la purga y va a descargar lo que es nuestra purga de agua nuestro siguiente elemento va a ser nuestro secador de aire el secador de aire reduce la absorción de humedad en el aire esto que sucede va a mantener nuestra entrada de aire normal la que cogemos del compresor pasándola por nuestros filtros y aquí lo que vamos a hacer es eliminar la humedad que nos queda restante va a sacar un aire totalmente seco y un poco caliente y esto nos permite un mejor funcionamiento de nuestros sistemas automáticos entonces pues estos son los principales elementos de alimentación que vamos a encontrar en nuestros sistemas automáticos espero les haya servido este pequeño video tutorial por favor no olviden suscribirse al de aquí la campanita para continuar viendo todos los cursos hasta la próxima gracias 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 y